¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Soy hablando de WTF y bienvenidos a un nuevo video! Así es, estamos acá en este nuevo video para contadores del éxito que estuvo en la prima parte de mis videos de instagram, que la verdad que estuve viendo y supero las 6 visitas, así que ven por ahí, ven ahí, ven ahí, eh. Por eso, acá les traigo la segunda parte de mis videos de instagram, así como se sabe que acá abajo y además, como dice la host oficial de mi canal, me pueden seguir en mi canal de Twitch que es... El link estará en la descripción, por cierto. Así es, así como no, el próximo mes y espero que disfruten el video. Soy Randy Guaite y les digo hasta la próxima. ¿Qué va a tomar el señor? Don Periñón. ¿Qué va a tomar Don Periñón? Es tu primer día, ¿no? Sí. Apenas se nota. Gracias, Don Periñón. ¿Gordo? Sí, mi amor. ¿Vení? ¿Qué pasó? Eh, al auto se le mojó el carburador. Mi amor, no sabes nada de autos. Mirá si vas a saber lo que es un carburador. ¿Dónde está el auto? A ver, contame. ¿En el río? ¿En el río? ¿Por qué tienes que humillarme todo el tiempo? ¿Acaso disfrutas el hacerme sentir como menso? ¿Y quién te dijo que creo que eres menso? Tal vez pienso que eres muy brillante. Tal vez tú... ¿Tal vez yo qué? Tal vez tú me gustas. ¡Ey, sí! Tal vez tú me gustas también. ¿Ah, de verdad? Sí. Tal vez me has gustado desde hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta porque te odio sobremanera. ¿Estás diciendo que te gusta o no? ¿Estás diciendo que te gusta o no? Yo estoy diciendo que me gustas. Yo estoy diciendo que me gustas. ¡Excelente! ¡Eso! ¿Te levantas temprano? Y sí, a las 8. Ah, bien. Pero después me duermo y me levanto de nuevo a las 11. ¿Has bajado la basura? Sí. ¿Has cerrado la puerta con llave? Sí. ¿Has bajado las persianas? Sí. ¿Has cerrado el gas? Sí. ¿Has puesto la alarma? Sí. ¿Has sacado los platos de lavavajillas? Sí. ¿Has metido los sucios? Sí. ¿Has sacado la naranja del frigorífico para que mañana el zumo no se quede? No se quede que esté frío. Eso se me olvidó. ¿De verdad, Roberto, eh? Es que tengo que estar en todo. ¿A quién le escribes? A alguien que conocí en la escuela. Ah, qué bien. ¿Y aún eres mi novia? Relájate, es un amigo. Haremos un reporte oral juntos. Eso es todo. Perdón, ¿qué dijiste? Me perdí después de oral. Lunar, ya basta. ¿Le dijiste que tienes novio? Él no preguntó. Deberías decirle. ¿Qué se supone que le diga? Y no puedo hablar, estoy con mi novio, odio Inglaterra, te odio, amo mi país. Bien, estoy con mi novio, hasta luego. ¿Feliz? Sí, gracias. ¿Qué dice? Nada. ¿Qué? ¿Tu novio te dijo que escribieras eso? No, 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 no. ¿De qué hablas? Te hablé uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, entre las tres quince y las tres cuarenta, y no respondiste. ¿Registras cada llamada que me haces? Estamos saliendo, me gusta saber dónde estás. ¿Cada minuto del día? Sí. ¿En serio? En serio. ¿Aló, amor? Mi amor, el bolso que quiero está en promoción, hasta mañana. Hasta mañana, que estés bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sigues enojada? ¿No? Es que tú eres como enojada. ¡Que no estoy enojada! ¿No entiendes? ¿Cuál es tu comida favorita? No tengo ninguna. ¿Y algo que te guste? Nada. ¿Te gusta el sushi? No. Bueno, escúchame una cosa. ¿Sabes las notas? Sé que las notas. ¿Eh? Dos remifasolas así, sí la solfa mi redó. Sí, la zorra come arroz. Sí. No, no. No come arroz. Por ejemplo, dámela. Tómala. Sí, no, no, no la quiero, dale. Avancemos, dámela. Tómala. Sí, no, no la quiero. Te estoy diciendo, dale, continuemos. Dámela. Tómala. Mira, tráenos un helado de vainilla. Con galletas. No, galletas no hay. Bueno, pues entonces tráenos un flan. Con galletas. Que no hay galletas. Está bien, hombre, está bien, qué genio. ¿Hay dulce de coco? Sí. ¿Con galletas? ¡Que no hay galletas! Está bien, hombre, no hay necesidad de que grite. Entonces tráenos las puras galletas. Mira, Chavo, Chavito. Mira, trae todo lo anterior. Y después ya miraremos qué es lo que vamos a pedir de postre. ¿Qué pasó? ¿Lo maté? ¿Al ratón? Yo iba a decir, al ratón nos vemos. Ajá, sí, anda. Pero que sea, jirafales, aquí está su café. No se le ofrece alguna otra cosa. Pues tal vez unas galletas. ¡Que no hay galletas! Si, si, ¿qué estás pasando! ¡Que no hay galleta! No, no hay galletas. Chavito. ¿Qué? ¡Se anda, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! eso Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.